Hemos establecido de manera conjunta una hoja de ruta para la completa normalización de esta relación, inspirados, basados, movidos por tres grandes convicciones y principios y propósitos que los tenemos muy profundamente arraigados. El primero, sin duda, es que ustedes y nosotros todos, en las funciones que tenemos, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Aquí hay un marco jurídico que nos cobija y que nos organiza. Y por eso quiero ser absolutamente enfático en decir que no hemos negociado ni la ley ni su cumplimiento, pero también quiero ser enfático en decir que jamás utilizaremos la ley como arma de persecución. La segunda convicción que tenemos es que estamos obligados, obligados a fortalecer y consolidar el sistema universitario nacional. No es posible que planteemos y consigamos las metas de soberanía y desarrollo si no es con una alianza sólida, profunda, robusta, entre todos los que hacemos la comunidad académica, el sistema de educación superior. No encontramos otro camino que el diálogo, el trabajo conjunto y una lógica sinérgica. Estamos convencidos que ese es el camino. Y nuestra tercera convicción es que reconocemos sin ninguna duda el aporte institucional de esta universidad. Reconocemos que a lo largo de estas décadas ha formado profesionales, académicos y científicos. Y reconocemos precisamente que la universidad es la sede de la pluralidad y de la tolerancia. Y en este sentido no podemos de ninguna manera confundir la relación institucional con legítimas y lógicas discrepancias políticas.